Y que para la gente que estamos en un nuevo vídeo, hoy estamos en un vídeo muy especial porque hoy, bueno, pues te ha llegado un punto en el que tenía que hablar de esto. Ya sabéis que a mí dejé este tema hace ya tiempo, lo dejé de sopetón, no quise seguir pensando en esto, pero ha pasado una serie de cosas que quiero enseñaros y que bueno, quiero compartirlo y quiero que me ayudéis. Quiero que me digáis si dejamos este tema completamente ya sin hacerle caso o queréis que investigue algo. Estoy rayado con mi peluche, mi peluche está aquí, sabéis que es el peluche de mi perro, mi perro ya tiene 16 años, es un peluche que mi perro le ha mordido todas las extremidades, los ojos y todo. Me voy a dejar el peluche ahí pillado. Entonces lo que voy a hacer en los próximos vídeos, dejaré el peluche detrás, ordenaré lo que es un poco el cuarto y pondré bien lo que es el sofá cama y dejaré el peluche por detrás para que os fijéis y para que me ayudéis. Entonces voy a explicar un poquito lo que ha pasado y que iré poniendo en pantalla que lo he podido grabar con el móvil. Llevo unos días raro, durmiendo raro, primero que llevo unos días durmiendo fatal, yo creo que es de la alergia, pero se ha juntado una serie de cosas. Hace unos días, bueno pues estaba yo editando, fijaros lo que hace mi gata. Muy raro, se queda como mirando a un punto, normalmente, o sea, la gata no hace eso, la gata si mira a un punto se va, pero estuvo durante, gente, estuvo como 10 minutos mirando hacia un punto. No había nada, yo grabé, no había ningún bicho, no había absolutamente nada. Me hacía muy raro porque estaba como mirando a mi puerta a la esquina y yo rayado diciendo, ¿qué está pasando güey? ¿Qué está pasando? ¿Qué está mirando? ¿Qué mira? ¿Qué está mirando ahí arriba? ¿Qué está mirando arriba? ¿Qué está mirando? ¿Qué mira? ¡Tío! ¿Qué mira? El peluche, mi perro, me lo ha traído varias veces a mi cuarto, un día dormí con la puerta abierta, me lo puso en mi cama, o sea, me despierté y estaba al lado del muñeco. Otros días me lo ha dejado, porque ya duermo con la puerta cerrada, me lo ha dejado en la puerta, o sea, yo lo primero que hago cuando me levanto está el muñeco lo que es en mi puerta. Entonces me gustaría poner algún día una cámara toda la noche para ver cómo el perro interactúa con el muñeco, cómo el perro me coge, o sea, coge el muñeco y lo deja en mi puerta. Incluso dejar la puerta abierta para ver cómo si el perro entra en mi cuarto y me deja el muñeco. Vale, pues ayer, hace dos días ya fue el colmo, pero es que ayer fue aún más el colmo. Hace dos días estaba a punto de quedarme dormido ya y de repente empiezo a escuchar, me dio un mal rollo, no lo grabé, pero me dio un mal rollo. Estaba en la cama y de repente se empieza a escuchar unos golpes aquí, sabes, en la pared. Pero es que esta pared está a la calle, o sea, no hay alguien aquí al lado. Pues empieza a sonar como un ritmo, tío, empieza pom, 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 pom. Pero era como un ritmo, tío, un ritmo, te lo juro, como de ritmo de tribu africana o ritmo de algún tipo de ritual. Era como pom, 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 pom. Era algo muy raro y sonaba, pero a la mamía en plan. ¿Podría ser morse? No creo que sea morse, sabes, en plan ya no. Pero era un ritmo, tío, era un ritmo, era como. Me dio como un escalofrío porque no era un ritmo que te pones a bailar, sabes. No importa, te digo yo, hostia, alguien tiene la música puesta. Era un ritmo muy raro, tío, muy raro, que se me puso los pelos de punta, os lo juro. Vale, pues ayer ya fue el colmo, ayer fue ya el colmo, colmo, colmo. Estaba a punto de quedarme dormido, de repente mi gata se empieza a poner súper nerviosa porque yo siempre duermo con mi gata abrazada. Me acuesto en la cama, mi gata viene, nos abrazamos y nos quedamos dormidos. Pues mi gata empieza a interactuar, empieza a actuar de una forma muy rara. Empieza a poner nerviosa y empieza a mirar debajo de la cama, así. Pero es que mi cama no tiene nada debajo porque mi cama es como, es un sofá cama y también es un tándem. Es decir, que debajo de la cama puedo meterle cosas, ¿vale? Pues empieza a mirar hacia abajo, así. Pero súper, como súper nerviosa, en plan, hay algo debajo, hay algo debajo de la cama. Oye, pero si es que debajo de la cama no puede haber nada. Y me asomé, cogí fuerzas, miré debajo de la cama, bueno, miré, ahí, empecé a tocar. Digo, a ver si hay algo, a ver si hay un bicho o algo. Pues no había nada, tío, y mi gata se fue corriendo, volvió algo raro. Y yo ya cagado, ¿sabes? Yo diciendo, madre mía, pero es que lo peor es que el muñeco estaba aquí. El muñeco estaba dentro de mi cuarto, no sé por qué lo cogí, iba a hacer algo. En plan, para un vídeo o algo, y lo dejé en mi cuarto. Y me he rayado, tío, me he rayado porque llevo unos días raros, llevo unos días raros. Bueno, llevo unos días que digo, ¿qué está pasando? O sea, no está pasando nada que yo diga, hostia, pero como que no me encuentro, como que hay algo, ¿sabes? Hay una vibra que no estoy bien, tío, ¿no? Hay algo que me está fallando. Entonces, pues, no sé si dejarlo pasar o investigar un poco. Poner una cámara, poner algo, poner el muñeco aquí que lo veáis. O directamente el muñeco a frío espárragos, ¿sabes? No lo sé. Pero bueno, todo esto me he puesto a ver, que no sé si es bueno, ver vídeos míos antiguos. Víos míos de cuando, con el tema de lo del peluche, tío. Y es que hay un vídeo, que es de hace justamente 11 meses, todo coincidía con lo que podría haber pasado en mi peluche o el ritual, que se llama el ritual de Hitori Karubenbo. ¡Otro ritual japonés, tío! ¡Otro ritual japonés, por favor! Vamos a escucharlo. Que, por cierto, mira qué pelito tenía aquí. No me he cortado el pelo desde este día, ¿eh? Le han roto todas las extremidades. No tiene ninguna extremidad. Es que le han... Y luego, una parte de un vídeo de Dross, donde saca un canal que hace este ritual y lo que pasa. Vamos a ver este ritual. Yo no sé cómo se hace este ritual. Que tenga extremidades, porque es esencial para realizar bien... Peluche, le han roto todas las extremidades. No, no, no. No voy a mirar. No voy a mirar. No voy a mirar dentro de peluche si tiene una uña. No voy a mirar. Existen versiones en las que recomiendan verter algo de sangre, pero con las uñas ya es suficiente. No. Ahora toca coser el muñeco con un hilo rojo. Cuando terminemos, tendríamos que amarrar el muñeco con el resto del hilo. Ahora tenemos que llenar una bañera con agua y verter la sal. O tal, era un ritual japonés que le han podido llegar a hacer al muñeco. Y ya estábamos rayados con que ese muñeco podría haber sido hecho por algún ritual. Ya sabéis que lo dejamos en la basura, lo íbamos a encontrar con otro muñeco. Tenía pelos, tenía cosas muy raras el muñeco. Rayadas, tío. Rayadas. Para poseer un muñeco había que echarle sal, había que atarlo con un hilo. Había que coserlo, o sea, había que abrirlo, meterle pelo dentro y coserlo. Una rayada, tío. Claro, es que es japonés. Claro, yo ya me rayé, ¿sabes? Yo ya me rayé. Vamos a dejar aquí lo que es la investigación y vamos a ver un poco. Muñecos que se mueven y muñecos que hablan, ¿vale? Para ver si son fake algunos o si alguno puede ser real. ¿Qué está grabando ese muñeco? A ver, la muñeca está... Bueno, a ver. ¿De qué es el video? La muñeca es más falsa que yo. No podemos explicar qué fue lo que pasó con la muñeca realmente. La actuación, la verdad, que bueno. Bueno, los muñecos de Toy Story, ¿no? ¿Qué hace? Ahora hace que está sonriendo. A ver, da mal rollo, ¿eh? Pero es que me hace mucha gracia porque parece que está sonriendo. Parece que estaba en plan... Una muñeca en mitad de la calle. No es mala, pero no es tan mala, mala. No es mala, pero no es tan mala, mala. Bueno, todo el video es con la muñeca así. ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Qué es más fake que yo? Bueno, esto ya no es calidad culo de mono. Esto es calidad ya del inframundo, ¿sabes? Pero bueno. Nada, gente. Espero que os haya gustado este video y espero que os haya gustado. Me hace mucha gracia este comentario, ¿vale? Nosotros, los padres, tenemos que tener mucho cuidado que le estamos comprando a nuestros hijos. Porque no sabemos qué pacto diabólico se han hecho con los juguetes para que se vendan. No importa si es nuevo o es usado. Siempre tiene que orar a Dios que limpia y purifique todo lo que traemos a casa. Gente, espero que os haya gustado este video. Espero que os lo veáis con un pedazo de like. Y si es así, pues nada, pues traeré más. Un beso, un abrazo, un te quiero, un adiós. Y si queréis que investigue el tema del muñeco, pues like. Hasta luego. Chao. ¡Eh! Suscríbete. 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 Si te has reído, aunque sea un poquito, dale a like. Este video mola más, pero el próximo ya verá. Pero nosotros siempre disfrutamos. Suscríbete.